Interpuesto, para que vean que hay fans interpuestos, no es cierto Vamos a hacer un cover, pues tratamos de rescatar unas rolitas de antaño Y esta rolita, a ver si les late o anda en voz nuevamente de mi carnal Lancho, dice así Caminando por el mundo, yo lo he querido, recordando por el mundo, pasando por el mundo Y esta rolita, a ver si les late o no, y esta rolita, a ver si les late o no, y esta rolita Caminando por el mundo Caminando por el mundo Caminando por el mundo ¡Suscríbete al canal!